¿Cuántos mensajes escritos, hablados, cuántas imágenes profusas, cuántos rostros y frases que convocan al voto por tal o por cual? Hoy los potosinos o algunos de ellos estamos en ascuas. Cruzamos los dedos por nuestras preferencias electorales y encomendamos a las santas urnas de la votación a nuestros candidatos preferidos. Yo lo que deseo a pleno corazón es que gane San Luis Potosí. Les confieso a ustedes que como nunca he militado en ningún partido político porque desde mis 18 años me decidí por ser un libre pensador, pues yo voto por las personas según su constancia acreditada de aptitudes intelectuales, culturales, experiencias y de honestidad en sus vidas privadas. Que vidas privadas que terminan siendo públicas por obra y gracia y consecuencia de sus afanes de participar en el quehacer público. Quiero recordarles, distinguido auditorio, que la política es el privilegio de servir a la polis y la polis es la comunidad. Así que si la política es el privilegio de servir a la comunidad, quiero ligar esta definición al pensamiento de aquel gran político norteamericano que fue Abraham Lincoln cuando definió a la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Les confieso también que en mis momentos sombríos pienso que la democracia en este país de todos mis amores y desdichas es sólo una buena utopía o una ilusión bien intencionada. Intentar explicarme. Si el voto de cada ciudadano tiene el efecto intrínseco de apoyar por pronunciamiento tal o cual modelo o proyecto de gobierno, ¿cómo he de aceptar que el efecto pragmático es que el voto de una persona ilustrada, de una persona que entiende de desarrollo, de una persona que entiende del sustento del progreso, pues el voto de esa persona vale lo mismo, exactamente lo mismo en el momento de decidir un modelo aspiracional de país, que lo que vale el voto de una pobre, una desdichada madre analfabeta que compromete su voto por una canasta de arroz, frijoles, aceite, azúcar y otros saciadores del hambre inmediato. Bueno, pues con el corazón apachurrado ya me voy y no hablo más.